¡Suscríbete al canal! Y el borde de esa masa de aire está inestable sobre todo lo que es el centro-este de la franja central de Argentina. Esto que se ve en tonos blancos brillantes que se destacan con respecto a su entorno son áreas de lluvias, incluso algunas tormentas que se han desarrollado en las últimas horas desde el sur de San Luis, sobre el norte de La Pampa y ahora están ingresando sobre la provincia de Buenos Aires. Otro tipo de nubosidad de menos desarrollo es la que está ocupando buena parte de la provincia de Mendoza y hasta que no termine, por una parte, el aporte de aire marítimo que genera el viento del este sobre el centro del país, que aporta aire cada vez más húmedo hacia el oeste de la franja central, por un lado, y por el otro lado la llegada de aire frío en altura, que está desde el Pacífico lentamente, muy lentamente pasando hacia el este, esto no va a cambiar. Es más, pensamos que dentro de las próximas 96 horas, sobre todo las últimas 48 horas del fin de semana, el núcleo del aire frío que está en altura, por ahora, sobre el Pacífico, ha estado pasando en forma de pulsos nada más. Bueno, el núcleo propiamente dicho de ese sistema cruce nuestra franja central y determine un proceso de mal tiempo más importante todavía que va a afectar la mayor parte del territorio cuyano, La Pampa, Córdoba, provincia de Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Así que, atención con esto, se viene para el fin de semana y puede llegar a ser importante. Nosotros, por supuesto, vamos a mantener la información actualizada mañana, también el día viernes y si es necesario durante el fin de semana. Por ahora, para Mendoza, igual que ayer, un cielo mayormente nublado, un leve incremento en la temperatura, si se quiere, máximos de 21 a 23, 22 a 24, pero se mantiene latente ahí la probabilidad de algunas lloviznas, algunos chaparrones. Más importantes podrían llegar a ser los que lleguen, por supuesto, durante el fin de semana. Y Mar del Plata, Mar del Plata está comenzando ya un proceso de mal tiempo que va a ocupar la mayor parte del día de hoy, con lluvias, con lloviznas, con vientos que se van a mantener del sector noreste de regular intensidad. Esto lo ponemos en texto y enseguida lo tenés disponible en nuestro sitio, pedromasa.com. Hasta luego, gracias. Gracias.